Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Coray López y esta es la columna para hablar de internacionales. Nos comunicamos con Eduardo Jorge Bior, quien es doctor en ciencias sociales, doctor en sociología, es periodista independiente para América Latina y para el mundo. Y qué mejor que preguntarle a un especialista, ¿de qué va la cosa en el aspecto internacional? Nos interesa mucho saber qué pasa, cuál es la relación hoy entre México y Estados Unidos. Hace poquito el señor Elliot Abrams se despachó sin ningún tipo de problemas, diciendo que, bueno, quienes no estemos acordes y quienes querramos, como países, salir del marco tutelar de Estados Unidos, la vamos a pasar mal, como la pasó mal el chavismo y la sigue pasando mal. Y ahora también amenazan a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Un gusto y un gran abrazo para vos y para toda la audiencia. Bueno, el tiempo es tuyo. Nos interesaría saber cuál es tu visión y qué nos podés aportar de información con respecto a este tema tan importante, ¿no? Cómo es la relación entre AMLO y Joe Biden, o Biden, como algunos prefieren decirlo, y en qué nos afecta a lo de este lado, ¿no? Lo que ellos llaman el patio trasero. Nosotros, los argentinos, por ejemplo. Para que se entienda un poco, hay que tener en cuenta una definición que Dios ya hace más, a principios del siglo XX, el presidente, dictador en aquella época de México, Porfirio Díaz, que decía, pobrecito mi México querido, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es decir, la relación entre Estados Unidos y México está asignada por la geografía. Estados Unidos le robó a México a mediados del siglo XIX la mitad del territorio. Es decir, todo lo que hoy es California, Texas, Arizona, Nuevo México y otros territorios eran parte de México como herencia del virreinato de la Nueva España. Intervino militarmente en México durante la Revolución Mexicana en 1914. Fueron terriblemente derrotados los norteamericanos por Pancho Villa. México nacionalizó el petróleo en la Constitución de 1917 y lo efectivizó la presidencia en los años 20 y después todavía en 1938 Lázaro Cárdenas expulsó a las empresas petroleras norteamericanas. O sea, que hay toda una relación signada por la desconfianza primero hasta que empiezan los gobiernos neoliberales. A partir de los años 80, particularmente el gobierno de Salinas de Gortani desde 1988 que culmina en 1993 con la firma de un tratado de libre comercio de América del Norte que une México, Estados Unidos y Canadá. Ese tratado fue continuado por todos los gobiernos neoliberales que sucedieron a ese, marcados además por un fraude político terrible en las elecciones. Recordemos cómo le iban robando las elecciones primero a Cuauhtémoc Cárdenas y después a Andrés Manuel López Obrador. Inclusive llegaron a desaforarlo a López Obrador en 2005 para que perdiera su cargo legislativo, efectivamente. O sea, López Obrador llegó en 2018 a la presidencia de México en el cuarto intento. Después de que en la presidencia de Peña Nieto se hubieran dado una cantidad de reformas muy, entre comillas, neoliberales que dejaron al Estado exánime. Todavía Donald Trump en 2019 le impuso tanto a México como a Estados Unidos, como a Canadá, perdón, una modificación del Tratado de Libre Comercio que por un lado, a ver, típico Trump, por un lado muy avasallador, por el otro lado, respetó una cantidad de necesidades de las respectivas industrias nacionales. Y esa reforma la llevó también AMLO, como se llama a López Obrador. O sea, acordó con esa modificación. ¿Qué es lo que ha hecho AMLO desde entonces? Desde el comienzo de su sexenio, en 2018. Es, por así decirlo, sin gritar, ir cambiando el tono de la relación. Hoy en día los norteamericanos siguen amenazando, como vos citaste, el caso de Elliot Abrams, que es un furioso neoconservador, fue el que planificó el intento de invasión a Venezuela en 2019. Y es el que está hoy detrás de toda la agitación contra Netanyahu en Israel. Pero, digamos, hay legisladores del Partido Republicano de Estados Unidos que han propuesto hace poco la invasión que las tropas norteamericanas invadan México para que se declare a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, a los cárteles mexicanos, ya voy a volver a ese tema, de la droga como organizaciones terroristas, y con esa justificación que Estados Unidos invada a México. Por supuesto, es pura galería, como decimos nosotros, si lo hacen para la tribuna, porque ya se están todos preparando para la elección presidencial norteamericana de 2024. Bien, ¿qué es lo que consiguieron los mexicanos? Los mexicanos consiguieron por primera vez que los norteamericanos acepten que el problema del tráfico del fentanilo, que ese es el problema más agudo ahora. El fentanilo es una droga sintética que en realidad se utiliza para tratamientos de dolor. Lo que pasa es que es altamente mortal. Es decir, apenas excede la dosis de un gramo, ya hay peligro de muerte. Y el tema es que los cárteles la están mezclando con medicamentos de consumo cotidiano. Como en Estados Unidos se puede comprar cualquier medicamento en la calle, en cualquier lado, la gente se está muriendo simplemente por haber comprado un determinado calmante al que le metieron fentanilo. Ya ha habido 40.000 muertos en 2022. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Es altísimo. Ahora, ¿qué consiguieron los mexicanos? Que los norteamericanos por primera vez acepten que el problema de la importación clandestina de fentanilo hacia Estados Unidos está estrechamente ligado con el tráfico de armas norteamericanas hacia México. Porque eso le da a los cárteles de la droga un poder militar que hace muy difícil combatirlos. No, México ha estado bajo fuego con los carteles los últimos, si no calculo mal, 40, 50 años. ¿O no? No tanto. No tanto. Con este grado de divergencia, no tanto. Es decir, realmente el problema... Por supuesto que el problema ha ido increyendo desde que en 1973 Nixon declaró la guerra a la droga que es la estrategia catastrófica que ha destrozado la economía mundial. ¿Por qué? Y porque al hacer guerra a la droga en realidad es guerra al adicto. Y se persigue a los cárteles y no se toca el mercado consumidor que es Estados Unidos. Y mucho menos se sanciona a los bancos financieros y fondos de inversión que están en la punta del tráfico de drogas. Están en las dos puntas del tráfico de drogas. Porque sin el capital de los bancos los cárteles no podrían comprar la droga. Y su ganancia la realizan, la legalizan, la blanquean a través del sistema financiero legal. Pero Estados Unidos eso se niega a investigarlo. Justamente lo que yo iba a contar es que en este momento lo que no lograron los mexicanos es que Estados Unidos reconozca que en Estados Unidos hay cárteles norteamericanos de la droga. Hay cárteles norteamericanos de la droga en Estados Unidos. Y claro. No es que infiltración colombianos, mexicanos, peruanos, de ellos. No, pero por una simple razón, Daniel. Porque vos para tener un cártel de la droga y que funcione, tenés que tener una financiera o un banco amigo que te reciba la guita. Claro. Y el banco de Boston, el Chase Manhattan, el J.P. Morgan, no le van a recibir la guita a un narco mexicano. Se la reciben a un narco norteamericano. Puede tener el origen que vos quieras. Puede llamarse Rodríguez, pero es Mr. Rodríguez. Claro. Tiene ciudadanía y está ahí, el norteamericano. Se hacen negocios, se invierte, y eso va a paraísos internos, como es el estado de Delaware, o va a las Islas Vírgenes norteamericanas, o termina adentro de Estados Unidos. En inversiones legales. Y una gran parte, es una gran parte de la economía norteamericana hoy en día. Gran parte de la economía norteamericana se mueve así, decís vos. Sí. Sí, sí, claro. Claro. Así como se mueve, que se mueve con la producción de armas, por lo tanto, con el tráfico de armas, no es solamente Ucrania, no son solamente las guerras. La industria norteamericana de armamento produce una cantidad infinita de armas de mano, o de armas de guerra para individuos. Entonces, eso se diferencia por todo el mundo. Y eso es uno de los grandes, grandes alicientes para el crecimiento del narcotráfico. Claro. Como dijo acá una señora que pretende la presidencia de la nación, el que quiera andar armado, que ande armado. Esto es lo que pasa en Estados Unidos. Está la famosa, el club del rifle, creo que se llama así, que auspicia que todo el mundo puede tener su arma para defensa, para lo que quiera. Y la consecuencia la vemos todo el tiempo con cada tanto las matanzas que se producen en establecimientos escolares o en supermercados, ¿no? Alguien que se chifra. Es que hay una combinación entre las dos cosas. La epidemia de drogadicción. Estados Unidos tiene, se estima, más de dos millones de adictos graves. En una población de 300, 330 millones de habitantes. O sea, un 8, 9% de la población, 8, 9% de la población es adicta grave. Es decir, tipos que no pueden vivir sin consumir. A precios que son que son siderales. ¿Hay alguna cuestión ahí de manejar el negocio, someter, tener, presionar, y cuando el mayor consumidor, me parece, o uno de los mayores consumidores del planeta, son exactamente los Estados Unidos de Norteamérica. Es el mayor consumidor del planeta. Es el que sostiene la economía de la droga a nivel mundial. Bueno, Eduardo, la verdad que está para seguir esto. Tenemos mucho más para hablar. Vamos a hacerlo en otra entrevista, ¿qué te parece? En otra columna. Con muchísimo gusto, por supuesto. Porque, además, esto no es que pasa allá y listo. Eso que pasa allá influye acá en muchos aspectos. Así que nos interesa también a nosotros, a los argentinos. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta columna para obligados a volver. Y nada, como ya te dije, volveremos a comunicarnos a la brevedad. Cómo no, con muchísimo gusto y aquí estaré. Un gran abrazo para vos y para toda la audiencia. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.